Voy al baño 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 ¿Es tu primera vez en Goodneighbor? No puedes ir por ahí sin seguro Como no te apartes, serás tú quien necesite el seguro Vale, digamos que el seguro ya está pagado por ahora ¿Te parece? Eh, para un momento Todo el que cruza por primera vez la puerta es invitado nuestro Déjate de extorsiones ¿A ti qué más te da? No es de los nuestros ¿No respetas a tu alcalde, Finn? Que lo dejes en paz Eres blando, Hancock ¿Tú eres un necrófago? ¿Eso es? ¿Te gusta mi cara? Creo que tengo un look sexy como de rey de los zombies A las tías les encanta Oye, por aquí hay un montón de afectados por la radiación como yo Así que procura aparcar ese tipo de preguntas Goodneighbor es del pueblo Y para el pueblo, ¿me entiendes? Todos son bienvenidos ¿Goodneighbor? ¿Así es como se llama? Eso es En este barrio reunimos a todos los bichos raros e inadaptados Que no aceptan en ningún otro lugar Ya verás Harás tantos amigos que no tardarás en sentirte como en casa Siempre que recuerdes quién está al mando ¿Alcalde Hancock? Qué pena lo de Finn Le echaré de menos la próxima vez que ataquen los supermutantes Bueno, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué me dices de ti, Hancock? Es mi tema preferido Llegué a la ciudad hace... ¿Una década? En aquel entonces tenía la piel impecable Mientras intentaba convertirme en un pilar de esta comunidad A veces se me iba la pinza Era joven Me metí a todas las drogas que encontraba Cuanto más exóticas, mejor Al final encontré una droga experimental para la radiación Solo quedaba una dosis El subidón mereció la pena Sí, me toca vivir con los efectos secundarios Pero la inmortalidad tiene pocas pegas ¿Eres inmortal? Bueno, no exactamente Los necrófagos envejecen muy despacio ¿Será por la radiación? A saber Menuda manera de arriesgarse, Hancock Solo tenemos una vida Hay que probarlo todo Bueno ¿Necesitabas algo más? Busco trabajo Trabajo, ¿eh? Mira, necesito mandar a alguien de reconocimiento Llegan un montón de rumores muy raros de la galería Big Man Es territorio de los saqueadores Pero llevan un tiempo muy tranquilos El típico incómodo silencio bosco y tal Echa un vistazo y cuéntame La verdad es que ya he estado en la galería Big Man No jodas Vale, ¿qué has encontrado? ¿Por dónde empiezo? ¿Sabes por qué lo llamaban galería Big Man? No En eso consistía el trabajo, ¿recuerdas? ¿Qué pretendes decirme? Dios, fue espantoso Big Man era un asesino en serie Utilizaba cadáveres para sus... obras No me digas ¿En serio? Es repugnante Incluso para esta ciudad Avisaré para que nadie vaya por allí Buen trabajo Acabaste en el abismo Pero has salido de allí de una pieza Toma el dinero Ok Vale El refugio 81 es la comidilla de todos ¿Tuviste algún problema allí? ¿Una cuarentena o algo así? Te mueves una barbaridad He oído lo que hiciste Salvaste a Rex Goodman de los supermutantes Supongo que no a todo el mundo le gusta Shakespeare Vaya, menuda armadura Fíjate en el sistema hidráulico Disculpe Venga ya Tengo que estar mucho más colocado o borracho para hacer nada Vaya por Dios Menuda lata Si te quedas tendrás que unirte a algún grupo He oído que Bobby Sinnappia busca gente Novedades en Good Mabel Hola, marioneta Te lo vas a pasar de maravilla ¿Juegas al ajedrez? A veces hay que sacrificar una pieza para seguir jugando Tenlo en cuenta Vale, aquí no era pues Que tengo que buscar donde era exactamente, pero... Tengo que buscar donde era exactamente, pero... Eh, acercaos todos Vamos a charlar un rato Démosle a la sin hueso Sé que todos andáis liados con vuestras cosas Pero no quiero que nadie se olvide de lo más importante Hola, Daisy Me alegra que hayas podido venir ¿Qué tal mi chica favorita? ¿El otro día no saliste por ahí con Marowski? Ja, más quisiera Hay un hotel por esta zona Vale, vale Que nos despistamos ¿Qué andaba diciendo? Ah, eso es Lo importante Los bichos raros Tenemos que mantenernos unidos Y para ello Tenemos que andar atentos A lo que nos separa ¿Me oís? Sí Tienes toda la razón, Hancock Y en nuestra queridísima Commonwealth ¿Quién querría acabar con nuestra unión? Qué maléfica y retorcida entidad Querría hacerle daño a nuestra pacífica comunidad El Instituto y sus Synths Eso es ¿Quién lo ha dicho? Ven luego a mi despacho Te has ganado un poco de jet El Instituto Son el verdadero enemigo Ni los saqueadores Ni los supermutantes Ni siquiera los imbéciles de Diamond City No sé, Hancock A mí me encantaría darle una patada en el culo a McDonough Eh, todos sabemos que me llevo a matar con ese pedazo de capullo Pero hay que centrarse Quiero que todo el mundo tenga presente al Instituto Cuando alguien empiece a comportarse de manera extraña O haga cosas que no suele hacer Cuando un familiar se meta con vosotros sin motivo Todos sabemos quién está detrás Y la única manera de impedirlo es mantenernos unidos Si no los tememos No nos podrán controlar ¿Quién le tiene miedo al Instituto? ¡Nosotros no! ¿Y a qué ciudad de la Commonwealth no debería tocarle los cojones el Instituto? ¡Good Neighbor! ¿Y quién está al mando en Good Neighbor? ¡Hancock! ¡Del vuelo al vuelo! ¡Hancock! ¡No, Javier! ¡Ya que estás hablando de todo como siempre! ¡Deberías pasarte por mi tienda durante el día! ¡Daisys Discounts! ¡Todo lo necesario para mi cariño! ¡Hancock! ¡Hancock! ¿Buscas trabajo? Sí, ¿cuándo empiezo? Vaya, vaya. Qué motivación la tuya. Si no te importa mancharte un poco las manos y no haces muchas preguntas, cuento contigo. Te daré 50 chapas para empezar. ¿Te interesa? No, 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 no. ¿En la entrada de Good Neighbor pasa por un callejón a la izquierda? ¡Qué mierda! Dime que no eres de ese agente de...! Aquí está. Míralo. Vale. No me sé el nombre. Fred, ¿vas a estar holgazaneando en el vestíbulo otra vez o vas a bajar de verdad? No, este no es. Estoy disponible para los clientes, eso es trabajar. No todo es cocinar drogas, Claire. Tampoco lo es probar esas drogas. Tal vez si dejaras de consumirlas, te centrarías. ¿Qué? ¿Para qué cocinar si luego no puedes consumir? Vaya, Dios mío. ¡Hola! No, no, es posible, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Eres tú? Sí. ¿Es Sancho Arihills, verdad? En efecto, el mismísimo. Un momento, ¿eres de Voltec? Soy Voltec en persona. Veinte años de servicio fiel y fíjate, no estaba en la lista. Pero tú, fíjate, doscientos años y estás perfectamente. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿No lo sabes? ¿No te lo contaron? ¿Contarme qué? ¿De qué se trata? ¿Cómo has conseguido pasar doscientos años como si nada? Nos congelaron en unas cápsulas en el refugio. Acabo de descongelarme. ¿Qué? Voltec no me dijo nada. Es increíble. He tenido que llegar al futuro por las malas. Rodeado de suciedad, podredumbre y sangre. Fíjate en mí. Soy un necrófago. Un monstruo. ¿Quedan más necrófagos por ahí? ¿De antes? ¿Te refieres al chalado de Kent y a Daisy la imperturbable? Sí, somos unos cuantos. Pero nadie del barrio. Nadie de Voltec. Me dejaron allí tirado. Lo siento mucho. No sabía que ocurriría esto. Oye, tú eres la única persona que conozco de... Antes... Yo... Yo... Dios mío. Que solo he estado. Ningún asentamiento de la Commonwealth quiere a un necrófago con doscientos años de experiencia. Yo sí. Siempre podrías volver a Sanctuary. Iré a visitarte, te lo prometo. ¿En serio? ¿Lo harás? Vale, me iré ahora mismo. Me has prometido que vendrás a verme, ¿verdad? Allí nos vemos. Tú verás. Bueno, pues te presento al representante de Voltec. El cual lo puedes tener en el santuario haciendo todo lo que te salga del cipote. A poder ser comerciante. Hola. Si no me equivoco, acabas de llegar a Good Neighbor. ¿Qué te parece? Me gustan mucho estos lugares. Es una ciudad peligrosa, pero mejor aquí que agazapado detrás de los muros de Diamond City. Me llamo Rufus y soy el manitas. Mantengo en marcha los robots, vendo chatarra, esas cosas. Suelo estar aquí, o bebiendo la bazofia que sirve Charlie en The Third Rail. ¿Buscas piezas? Si te interesa, a lo mejor tengo trabajo para ti. Según lo que sea, me vendría bien trabajar. No sé si has probado la cerveza del The Third Rail, pero está tan asquerosa que Charlie la ha debido de sacar de una alcantarilla. Encontré esta holocinta en el Rexford, el albarán de entrega de una máquina de bebidas anterior a la guerra. El caso es que con las bombas no la entregaron. He estado preguntando por ahí y podría seguir intacta. Y ahí es donde entras tú. Entiendo que vas a pagarme. Claro. ¿Qué te parecen 200 chapas y parte de la cerveza? ¿Crees que podrías encontrarme esa máquina de bebidas? Me apunto. Adelante. Genial. Así que la máquina de bebidas está en el sótano de un antiguo bar llamado Sun Rock Tap House. Cuando salgas de la ciudad, ve hacia el este hasta que llegues a la avenida Atlantic. El bar tiene un cartelón verde. Tráemelo cuando acabes. Antes de que empieces, vamos al grano. Hay habitaciones. Una en concreto. Se paga por adelantado. Me alegra volver a verte. ¿Tienes ya la máquina de bebidas? Tienes ya la máquina de bebidas. ¿No te peces? No tienes que perderle el retardo. Tienes ya la máquina de bebidas. Tienes ya la máquina de bebidas. Tienes ya la máquina de bebidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Una cara nueva, ¿eh? Ajá. ¿Tienes trabajo? Pues sí. Los supermutantes han tomado la vieja biblioteca pública de Boston. Tengo buenos recuerdos del lugar de cuando era niña... y humana. Si echas de allí a esos animales, te pagaré 200 chapas. No creo que sea dinero suficiente por limpiar todo un edificio. Tienes muchísima razón. Que sean 250 chapas. Además del coste de la munición, cuanto más peligro, más se paga al médico. Sí, ya. Bueno, ¿qué tal 300 chapas cuando acabes? ¿Trato hecho? La verdad es que ya me he ocupado de los supermutantes. Sí. Hay que ver que...